Tremendo, tremendo porque le marca el pase, le dice vaya, anda ahí, anda ahí, anda ahí que te la voy a tirar y en una baldosa, en una baldosa, lo que inventa Alexis es espectacular, miren, acá lo van a ver mejor le está diciendo, anda, anda, anda ahí que te la tiro Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica tu canal de fútbol sudamericano, día de hoy, día de sud al mundo, como siempre apoyando y acompañando a los sudamericanos y en este caso nos encontramos con un nuevo partidazo del niño maravilla de Alexis Sánchez por supuesto, el niño maravilla de la final, ya lo hemos bautizado acá en el canal pero también últimamente está teniendo y está sumando minutos también en la Serie A está cada vez más consolidado y cada vez empieza a parecer como un revulsivo de primera opción porque últimamente lo que le venía pasando a Alexis en el Inter es que no sumaba minutos es que no lo tenían como primera alternativa, muchas veces se quedaba afuera muchas veces ni siquiera ingresaba desde el banco de suplentes esa es una realidad que le pasaba, le venía pasando pero lo que no sabe, no sé si es Insagi el que no lo sabe o no lo quiere ver es que Alexis Sánchez es un jugador con una categoría que te puede definir partidos, te puede liquidar partidos e incluso aportando desde donde le toque incluso puede estar aportando desde el banco de suplentes o desde donde sea, Alexis Sánchez va a aportar porque como les digo, las jóvenes promesas, las joyas, todo lo que ustedes quieran los buenos jugadores te pueden ganar partidos pero este tipo de cosas te ganan campeonatos y de hecho ya lo vieron en la Supercopa de Italia contra Napoli un partido que estaba trabadísimo Alexis entra y en cuestión de minutos lo destraba porque sabe por dónde ir, porque sabe qué hacer y bueno, el día de hoy, nuevamente Alexis Sánchez siendo vital en la goleada que tuvo el Inter hoy frente a Atalanta un gran partido la verdad en líneas generales de todos los jugadores de Inter pero bueno, ingresando en el segundo tiempo Alexis Sánchez pudo hacer pesar esa jerarquía que tiene él e incluso le hace hacer un gol a Fratesi que es un auténtico brazo que lo vamos a estar viendo nada más en instantes pero bueno, quería empezar con eso y la pregunta y la consigna del video del día de hoy es qué tiene que hacer Alexis se tiene que ir, se tiene que quedar qué creen que debería hacer Alexis Sánchez la temporada que viene teniendo en cuenta que es un gran futbolista y que puede ser titular indiscutido en cualquier equipo pero bueno, en este caso le está tocando otro papel y otro rol en este Inter que para mí es cosa seria por supuesto y veremos cómo le va en la Champions que tiene un partido duro la semana que viene frente a la semana que viene o la otra no me acuerdo bien cuándo era pero contra Atlético Madrid tiene que terminar de sentenciar la serie así que vamos a arrancar si les parece con el análisis del gol de Lautaro Martínez porque el día de hoy tuvo un gol Lautaro nuevamente el toro mojó erró un penal, eso sí fue una lástima pero mojó, marcó un auténtico golazo y lo vamos a ver ahora mismo miren lo que hace acá se le queda un poco larga porque la quiso pisar pero parecía que se iba a la pelota no, la clavó en un ángulo el golazo que metió es tremendo en esta imagen lo van a ver mejor porque acá van a ver que la quiere pisar como para llevársela pero se le va para adelante y aproveche y patea el arco ya que está un auténtico golazo un muy lindo gol la verdad a mí me gustó mucho pero bueno, ese fue el 2 a 0 esto fue en el primer tiempo ya en el segundo tiempo ingresa Alexis cerca del minuto ya les voy a decir porque lo tengo acá Lautaro erra un penal en el minuto 54 que después lo termina metiendo Di Marco que mete el rebote y Alexis Sánchez ingresa en el minuto 68 en 3 minutos miren la genialidad que se inventa Alexis Sánchez o sea, entró en el 68 71, 3 minutos de diferencia miren la genialidad que se inventa Alexis miren lo que hace acá es tremendo 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 porque le marca el pase le dice vaya, anda ahí anda ahí, anda ahí que te la voy a tirar y en una baldosa en una baldosa lo que inventa Alexis es espectacular miren, acá lo van a ver mejor le está diciendo anda, anda, anda ahí que te la tiro ¿qué termina haciendo Alexis? en una baldosa pinta este centro y se la pone en la cabeza Fratesi para que meta un golazo asistencia al niño maravilla por supuesto y cuarto gol para el Inter para poner el 4 a 0 frente al Atalanta un partido importantísimo para Inter para poder seguir su mando en lo que es la Serie A y despegarse un poco más y lo que les digo siempre este tipo de goles te dan tranquilidad te generan que que estés mucho más tranquilo a la hora de definir el partido pero por supuesto también te generan tranquilidad en la tabla de posiciones porque la diferencia de goles es importante bueno ya lo saben es algo que que no descubro diciéndoselo pero es para que lo sepan también en estos momentos el Inter está puntero con 69 unidades y en segunda posición está la Juventus con 57 es decir ya le sacó 12 puntos de diferencia es abismal la diferencia que tiene hoy en día el Inter con respecto a los rivales en la Serie A es brutal y eso también en gran parte se debe como les digo a la jerarquía que tiene el Inter porque en este caso es Alexis pero también por supuesto tenés jugadores como Varela tenés jugadores también que te pueden marcar la diferencia como Turam hay la verdad muchos jugadores muy buenos en este equipo y por eso a Alexis Sánchez también en este caso le toca remar desde atrás porque llegó esta temporada porque todavía tiene que ganarse la confianza de Insagi y todo lo que ya sabemos que hay en el mundo del fútbol ahora si me lo dan a mí yo lo pongo siempre titular por supuesto Alexis me gana partidos se los dije gana partidos gana campeonatos gana todo Alexis es brutal pero bueno yo tengo tengo claro que Alexis va a ser fundamental tanto para el partido de Champions como para lo que se le venga al Inter de acá en adelante en la etapa final de esta temporada que vamos a tener y veremos si lo puede terminar con un título el Inter en este caso la Serie A tranquilamente puede ser uno de ellos y veremos también hasta donde llega en la Champions League pero lo que está claro es que Alexis Sánchez siempre tiene que estar ahí siempre tiene que estar al pie del cañón ahí lo más frate si festejando justo el gol que metió y bueno como les digo muy contento por el presente que está teniendo Alexis el fin de semana pasado también hizo lo mismo tuvo una asistencia un gran partido frente a Leche y bueno le tocó ser titular volvió a sumar 90 minutos después de no sé cuánto tiempo hace bastante que no sumaba 90 minutos volvió a jugar 90 minutos el otro día hoy entra y suma minutos nuevamente en la Serie A en este caso contra el Atalanta un rival difícil pero bueno le ganó 4 a 0 Inter puso la jerarquía en la mesa puso la historia en la mesa y le termina ganando una locura la verdad pero bueno Alexis viene jugando muy bien vamos a ir con las estadísticas si les parece para terminar el video por acá el día de hoy ingresó como les dije en el minuto 68 Alexis y en cuestión de 22 minutos dio una asistencia de gol 13 de 14 en pases es decir entra y no erra casi pases o sea erró uno solo en los 20 minutos que estuvo en cancha mucha efectividad muy buena efectividad 93% no tuvo tiros al arco eso es algo que me gustaría ver mucho más pero últimamente Alexis está en un rol diferente ya no está más en ese rol de goleador de niño maravilla goleador está en un rol más de enganche de encargarse de gestionar el ataque por dónde atacar toda la experiencia que tiene la vuelca en cancha y sabe por dónde ir cuándo acelerar cuándo frenar tiene eso en la cabeza y es bicho es así que se lo va a hacer como les digo siempre las leyendas así te ganan campeonatos y no quedan dudas así que gracias sudamericanos por estar ahí detrás de la pantalla como siempre suscríbanse activen la campanita y nos estaremos viendo en el siguiente video arriba el niño maravilla chau 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 chau